Como sabemos, en América Latina, cada país tiene una historia particular en el desarrollo religioso de cada país. Cuando miramos los 21 países de América Latina, cae una historia maravillosísima. Y aquí tenemos la gran historia, naturalmente, de la presencia de dos realidades, porque República Dominicana es el único país que tiene dos vocaciones diferentes. Naturalmente, esta historia también tiene algo como de mito, pero en definitiva lo importante es todo el trasfondo que se ha transmitido de valores, de manera de ser, de cultura, de identidad que hemos vivido. Por eso, República Dominicana, recordemos que la alta gracia en la historia personal tiene que ver, naturalmente, con una imagen que trajeron los hermanos Trejo. Y después, en ese sentido, la batalla de la limonada, verdaderamente, como los dominicanos, realmente, en esa actitud de sencillez y humildad que habían prendido de la misma Virgen María, ofrecieron naturalmente a la Virgen, verdaderamente, que si ganaban la batalla, ella sería honrada y tendría también, podemos decir, su santuario. Por eso, el santuario de Salvaleón de Igüey, no es más que fruto, naturalmente, de esta victoria de que tuvieron los dominicanos para poder hacer presente la promesa de la Virgen María. Y por eso, desde el primer momento, naturalmente, el primer casi santuario de América, primer santuario de América, se refleja en Igüey y después en el Santo Cero con la Virgen de las Mercedes. Cuando hablamos de la Mercedes, naturalmente, aquí es una historia contada por los españoles, pero lo importante es todo el trasfondo de trabajo, de identidad, de cultura, es decir, de modo de ser del pueblo dominicano, que ha generado naturalmente la presencia tanto de las Mercedes como la Virgen de la Alta Gracia. Podemos decir, entonces, que cada país tiene su propia vocación. Cuando vamos a Cuba, allí tenemos la Virgen María, con el nombre de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. En Venezuela, Coromoto. En Argentina tenemos Nuestra Señora de Luján. En Chile, el Señor del Carmen. Y así, cada país tiene su propia vocación. Entonces, cada uno tiene su historia particular. Por eso decimos, en cada país de América Latina, ha habido también esta especie de trasfondos católicos, pero también de trasfondo mariano. Pensemos, por ejemplo, en México, donde tenemos a la Virgen de Guadalupe, una historia maravillosísima. Cuando llegaron con corteza a México, entonces, hubo aquella gran matanza de todos los caciques. Y entonces, los mismos indígenas que habían entrado en un proceso de evangelización, decían, señores, los españoles buscan el oro como si fuera comida. Pero distinguían perfectamente bien. Hay algunos que son diferentes. Se refería a los misioneros. Y ahí viene entonces la presencia, en el Montecito de Tepeyat, cómo aparece allí la Virgen de Guadalupe, con el indio Juan Diego, que sencillamente le dice, ve al obispo, y que me construyan aquí un santuario. Por eso, la aparición de Guadalupe, diferente, naturalmente, a las demás imágenes, por eso se llama la Virgen Morenita, la de México, ha hecho, naturalmente, que no solamente sea Guadalupe como la patrona de México, sino también para toda América Latina. Y repito, porque, en definitiva, la Virgen está en la base, en la cultura, en nuestra identidad, en lo que nosotros somos, en lo que vivimos. En toda esa realidad está presente. Igualmente, la Virgen de Altagracia aquí es verdaderamente esa presencia donde los dominicanos nos sentimos identificados. En una vida sencilla, humilde, de trabajo, de servicio, de comunicación, de todo lo que somos, esta realidad. La Virgen de la Altagracia ha sido, podemos decir, la que ha ido como codificando nuestra identidad dominicana. De tal manera, que hasta Juan Pablo Duarte, igualmente, quienes tejieron la primera bandera nacional, naturalmente, se inspiraron en los colores de la Virgen y siempre ha estado presente en todos los momentos importantes de nuestra historia y de nuestra vida nacional. La Virgen de la Altagracia